Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal. Yo soy Adamarita Witch y en el video del día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de agua en la brujería, para qué funcionan, cómo podemos usarlo en nuestras mancias, así como también cómo podemos cargarlo con el poder de nuestros astros, el sol y la luna, ambas aguas muy beneficiosas tanto para nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestras emociones, como también lo son nuestras prácticas mágicas. Y bueno, espero que te quedes hasta el final de este video y así puedas aprender sobre los tipos de agua que podemos usar en la brujería. Tómate tu tecito de romero para que me prestes toda la atención del mundo y así podemos hacer magia juntos. ¡Comencemos! Y bueno, las aguas que usamos en la brujería son el agua de río, el agua de mar, el agua de pozo, el agua de la llave, por supuesto, de lagos, el agua también de la lluvia, el agua de granizo, el agua de rocío, el agua de nieve y también utilizamos el agua que podemos sacar del grifo. Así mismo, bueno, te voy a explicar para qué nos sirve cada una de estas aguas y cómo podemos utilizarlas. Al final del video te voy a decir cómo podemos cargarlas y para qué nos sirve cargarlas con el sol o con la luna y cuál es la diferencia, porque ambas son sumamente beneficiosas en nuestro organismo. Y bueno, comencemos hablando del agua del mar y sus propiedades, cómo es que la vamos a utilizar, para qué nos sirve y así tú conozcas un poco sobre lo que podemos utilizar o para qué podemos usar el agua de mar. Y bien, por su contenido de sal y dado que esta purifica y elimina la negatividad, el agua de mar se puede utilizar para limpias, para hechizos de sanación. Esta agua tiene una energía muy fuerte y transformadora, por ello podemos usarla también para limpiar objetos o para cuando queremos realizar magia. También para dejar ir aquellas cosas, pensamientos, emociones del pasado que nos siguen afectando en el presente. Con el agua de mar solicita la ayuda de Tritón, las sirenas o Oceanides. Recuerda también que cuando vayas a utilizar un elemento del mar, dejar alguna ofrenda. Ahora hablemos del agua de río. El agua de río es dulce, se mueve rápidamente y enérgicamente, pero en ocasiones está en completa calma. Por ello puede ser usada para renovarte con la luna nueva. Agrega también un poco al agua de baño con la que te bañas normalmente o si no prepara un poco de agua en una tina. O puede ser también con una jícara para que te puedas bañar si no tienes tina. También podemos usarla para sanar enfermedades o cargar objetos mágicos con su energía, siempre invocando a las hadas lavanderas que habitan en los ríos. Recuerda que siempre lo que vayas a tomar de la naturaleza tiene que ser pidiendo permiso a los elementales y con sumo respeto. El agua de pozo. Desde la antigüedad a los pozos se les ha asignado una cualidad mágica y hemos visto que existen lugares a donde las personas acuden a pedir deseos en cambio de una moneda. La energía del pozo es lenta, pero con ella podemos limpiar herramientas que serán usadas para adivinación solicitando la ayuda siempre de los guardianes del pozo. Poder pedir un deseo o ver a aquellos que necesitamos conocer. El agua de manantial o naciente. El agua de manantial es pura de forma natural. Contiene minerales que le dan un sabor característico. Esta agua se usa para trabajos de sanación, purificación y limpias, porque su energía es espiritual y femenina. Solicita la ayuda de las ninfas para trabajar con esta agua. El agua del lago. Es propicia para la magia férica. Invoca a la dama del lago para pedir su ayuda en tus trabajos mágicos y lograr tus deseos. El agua de lluvia. Se usa para la creatividad, la abundancia, trabajo, cambios. Su energía es fuerte y en ocasiones muy enérgica. En muchos lugares se invocan a los guardianes de las nubes y la lluvia para pedir que caigan sus aguas sobre la tierra y dar vida a los cultivos. En México nuestros antepasados invocaban a Tlaloc, señor de las lluvias, del agua celeste. Hablemos también del agua de granizo. Esta es un agua en estado sólido, proveniente de las nubes. Tiene una energía masculina muy fuerte y en ocasiones destructora. Por ello, se usa en trabajos de transformación, liberación, karma, enfermedades. Invoca los elementales, guardianes de las nubes y el hielo para poder usarla. El agua de nieve. Este tipo de agua es femenina, suave, lenta y espiritual. Se usa para pedir deseos, amor y armonía en el hogar. Esperanza. Invoca a las hadas de la nieve. Ellas custodian la naturaleza en la época invernal. El agua de hielo. El hielo es usado para congelar situaciones que nos afectan, grandes peligros o daños. Usa las rituales de protección. Invoca al gigante del hielo de la mitología nórdica. El agua de rocío. Esta agua ha poseído significados como dadora de fuerza y protectora de la belleza. Se usa para trabajar amor, belleza, creatividad, sueños, inspiración. Se invoca a las hadas para pedir su asistencia. Cenotes y dolmen. Dolmen significa mesa grande de piedra. Es una construcción megalítica consistente, generalmente, en varias losas clavadas en la tierra en posición vertical y una o más losas a modo de cubierta, apoyadas sobre ellas en posición horizontal. El cenote es una cavidad a cielo abierto, semiabiertos y subterráneos o en gruta que se conectan entre sí, formados tras los derrumbes del techo o de una o más cuevas. Estas aguas de los cenotes se cargan con los poderes de la tierra, la lluvia, de las rocas, de los minerales de las grutas o cavernas, de la flora y fauna que transitan por ellas. En México tenemos inmensidad de ellos. Su energía es tranquila pero llena de poder. Las aguas concentradas en las rocas del dolmen y la de los cenotes son usadas para meditación, adivinación y poderes psíquicos. Invoca y pide asistencia al gran espíritu cuando trabajes con ellas. Y finalmente, hablemos del agua de estanque, es aguas de grifo o embotelladas. Estas aguas, por lo regular, no se utilizan debido a que se consideran, pues por algunos, muertas, porque no fluyen, están estancadas, no se renuevan y su vibración se vuelve de baja frecuencia. Pero como en las ciudades, pues no siempre podemos contar con algún manantial cerca, de hecho prácticamente no hay ni ríos, ni lagos, ni cenotes, etc. Pues por ello en ocasiones tenemos la necesidad de usarlas, por lo que primero deben exorcizarse con sal, elemento purificador y eliminador de negatividad, invocando la asistencia del elemental de la tierra. Recuerda siempre que de preferencia se usan en caso de emergencia y de ser así, esta es una forma en como deben trabajarlas, siempre, siempre, siempre limpiándolas y exorcizándolas. Ya sean rituales de limpieza o simplemente con sal o pues visualizando también que la limpias, pero de preferencia hay que hacerlo con sal. Ahora si no cuentas con sal de mar, puedes usar un puño pues bastante generoso de sal de grano para así poder tener un agua salada, dependiendo del trabajo que vayas a realizar. Bueno, como pueden ver yo aquí tengo mis botellas de agua que he reconectado, agua de lluvia, esta es agua de lluvia solar, ya la cargué con el sol y esta es agua de lluvia lunar, la he cargado con agua de lluvia, perdón, con agua, con la luna, la cargué con luna llena. Y esta es agua de lluvia azul, cuando tuvimos luna azul, la puse a cargar y pues aquí la tengo. Siempre tiene que ser en botellas de vidrio transparentes y de preferencia usemos corcho. Esta tiene una rosca, pero el día que la cargué pues solamente puse aquí una telita para que no le entraran bichos ni nada y listo. Con esto ya la podemos guardar. El agua solarizada y el agua lunar funcionan para diferentes cosas. El agua solarizada tú la puedes beber directamente, la puedes exponer al sol de 15 minutos hasta 4 horas sin que le llegue a tocar, digamos, la tarde. Tiene que estar siempre expuesta al sol, yo creo que con 15 a 20 minutos es suficiente, pero pues ya depende de ti. También se pueden usar botellas de colores, dependiendo del color es pues lo que tú estás cargando en tu botella. Por ejemplo, puedes usar botellas verdes, azules, amarillas, rojas y estas te van a servir para diferentes cuestiones en el cuerpo. Por ejemplo, la botella amarilla te ayuda a eliminar la tristeza, te ayuda también la botella azul, te ayuda a eliminar la tristeza. La amarilla te carga de energía, todo el tiempo estás con la energía más arriba, estás un poquito más feliz, como que te dan ganas de cantar y de bailar y ya sabes. Le ayuda a personas con depresión. Esta agua de pozo la he cargado con la luna azul y normalmente la estoy utilizando en los rituales. Cargué varias botellas, pero esta no la he usado. Y el agua lunar sabemos que pues es por excelencia el agua de las brujas, es nuestra agua bendita, por así decirlo. Esta agua la utilizamos para nuestros rituales y también dependiendo de en qué fase lunar la has cargado, es para lo que nos sirve. Sabemos que en luna llena es cuando la energía de la luna está en su máximo potencial y es donde normalmente la mayoría cargamos agua para así tener toda la energía de la luna en nuestras botellas y poderla ocupar en nuestros trabajos mágicos. Pero también puedes cargar energía de la luna nueva que se utiliza para renovación, para cambios. En luna creciente también usamos agua lunar, aunque normalmente yo utilizo más agua de luna llena y agua de luna nueva porque no trabajo tanto con aguas de lunas crecientes o lingüantes, pero si tú necesitas un agua con esas lunas pues puedes cargarla sencillamente, la pones en una botella y la expones a la luna y listo. Y bueno, si tú quieres saber más a profundidad cómo podemos usar las aguas solares o lunares te voy a pedir que estés pendiente en mis redes sociales porque allí voy a informar acerca de... pueden ser unos cursos, probablemente... el tema está en desarrollo, pero estoy segura que va a quedar fantásticamente genial y que tú vas a poder así informarte a través de los cursos que estamos preparando para ustedes. Estoy más activa en Instagram, pero también me puedes encontrar en mi página de Facebook pero normalmente en Instagram estoy más activa. Si no, te voy a estar avisando también por los videos de YouTube que voy a estar subiendo. Y bueno, ahora te voy a mostrar cómo puedes hacer un saquito para atraer el amor o para el amor propio. Sabemos que en estos días es necesario darnos ese amor que normalmente no hemos aprendido a darnos. Y bueno, voy a poner un saquito para comenzar con el ritual. Y bueno, yo no estoy en casa, soy en casa de mis padres. Y ya me he visto con ellos. Tenemos el elemento aire con un incienso, este es de canela. Es un instante de canela. Siento que va fantástico. Este ritual que vamos a hacer, esta botellita ya la preparé. Viene prácticamente lo último que me quedaba de la luna rosa del año pasado. Fue de abril del año pasado. Ya esto es lo último que me quedaba, un poquito más, pero ya la vacía de la botellita. Vamos a utilizar también una rosa, una ramita de canela, una pijita roja y romero. No tenía saquito rojo, así que con uno blanco está bien. También vamos a utilizar una vela roja. La sal representando al elemento tierra. Ok, entonces vamos a comenzar con el ritual para poder hacer así nuestro saquito de amor propio. ¿Sí? Esto es un amuleto para el amor propio. Bueno, más que amuleto, es un saquito. Vamos a usar agua solar. Para que sea... Para que sea un agua cargada de... De la luz del sol. Recuerda que se dice que... Bueno, eso se dice en Ho'oponopono. Que cuando nosotros tomamos agua solar, invitamos a Dios a entrar en nuestro cuerpo, a estar en nosotros. Entonces, pues bueno, independientemente de la deidad en la que tú creas, así sea el universo o no creas ninguna, pues está bien. Pero prefiero usar agua solarizada para así cargar con esa energía de amor en nuestra botellita de agua de luna rosa. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar y lo que vas a hacer es decir, con este elemento, que es el elemento agua, con el elemento agua cargo y consagro esta botella. Con el elemento aire cargo y consagro esta botella. Con el elemento tierra cargo y consagro esta botella. Y con el elemento fuego cargo y consagro esta botella. La canela. Con el elemento agua cargo y consagro esta canela. Con el elemento fuego cargo y consagro esta canela. Con el elemento tierra cargo y consagro esta canela. Con el elemento fuego cargo y consagro esta canela. La rosa. La rosa. La rosa. La rosa. Entonces lo que harás es, con el elemento agua cargo y consagro este saquito. Con el elemento aire cargo y consagro este saquito. Con el elemento tierra cargo y consagro este saquito. Y con el elemento fuego cargo y consagro este saquito. De este modo, vas a guardar cada uno de los elementos en el saquito y puedes decir un hechizo para que así lo cargue ese poder. Guardo en este saquito cada uno de los elementos que harán que mi corazón y mi alma estén de acuerdo a mi amor propio. Y así guardas todos los elementos. Y así guardas todos los elementos que harán que mi corazón y mi alma estén de acuerdo a mi corazón. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya encantado, que te sea de mucha utilidad. No olvides darle un toque de cariño a mi canal. Suscríbete, dale a la campanita de sus notificaciones para que te llegue la notificación cada vez que suba un video nuevo a mi canal. Así como también te invito a que si tienes más dudas, te escribas en los comentarios si te gustaría saber más acerca del tema del agua solar. Recuerda compartirlo y regalame un like. Ay, muchísimas gracias. Tengo un grupo en Facebook que estoy segura que te puede ser de mucha utilidad. Ya que me he dado la tarea de reunir muchísimos otros de este tema que tanto nos gusta, que necesitamos saber. Y solamente necesitas solicitar un diente para que así una tranquilidad de muchos otros días. Muchas gracias y que la luz de mi gracia sea la luz de tu camino.